Saludos y bienvenidos. Un año más la Asociación Ouren Sana de Ayuda al Toxicómano celebra el Día de la Lucha contra la Droga, que se celebrará este próximo día 26 de junio. Para hablarnos del programa de actividades que organizan desde la Asociación tenemos con nosotros a Leto Cid. Bienvenido, Leto. Muchas gracias por traerme aquí. ¿Con qué objetivo surge esta conmemoración de este día? Bueno, pues como siempre, como todos los años, la orientación es preventiva, es decir, la celebración del Día Internacional está enmarcado dentro del programa de prevención que tiene la Asociación y un poco de lo que se trata es de crear un espacio para difundir nuestras actividades, el trabajo realizado, crear un espacio de convivencia distinto y bueno, desde ahí pues hacernos eco de todo el trabajo que estamos haciendo y sobre todo de seguir visibilizando la programática de la drogadicción que últimamente, dado que hay menos alarma social que hace unos años, pues está quedando un poquito en segundo plano desde nuestro punto de vista. Entonces sí, es interesante hacer hincapié en que la problemática está ahí y que es necesario seguir dotando de recursos y seguir trabajando para paliarla lo máximo posible. ¿Cuáles son los actos programados para este día? Sí, nada, en principio lo que vamos a hacer es una concentración en la sede de la Asociación y luego haremos una marcha hasta la subdelegación de gobierno y leeremos un manifiesto en la Castañeda. Este año queremos también de alguna manera solidarizarnos con el movimiento femenino y bueno, de alguna manera el manifiesto va a ir orientado hacia esa problemática. Nosotros observamos que en muchas situaciones de violencia de género, etcétera, pues de fondo y como factor de riesgo está las adiciones, alcohol, drogas, etcétera, etcétera. No es la única causa, evidentemente, ni tampoco pretendemos que se busque un atenuante por ahí, pero sí es cierto que en muchas de estas problemáticas están las adiciones de fondo. Entonces haremos eso. A diferencia de otros años, si quería remarcarlo, no vamos a realizar el maratón de fútbol sala que era tradicional en esta celebración en los últimos 20-25 años. El motivo es la situación un poco económica que está bastante complicada. Tenemos pagos pendientes por parte del Consejo de Orense, lo del año pasado, lo de este año, es decir, los recursos son muy limitados y desde ahí nos vemos obligados a recortar el maratón, que era algo que, bueno, que ya, como digo, llevábamos un montón de años realizando y que este año por problemáticas de este tipo no se va a poder realizar. El maratón, evidentemente, tiene un costo de personal, seguros, etcétera, etcétera, que en estos momentos la asociación prefiere destinar esos recursos a cosas más prioritarias, como son los tratamientos. Y en principio serían los actos. Lleváis 30 años luchando por la vida, como dice vuestro lema. ¿Cuáles son vuestras principales pautas a la hora de dar estos tratamientos? Bueno, hacer hincapié en eso, es el 30 aniversario de la asociación. En estos momentos somos la asociación que se dedica a trabajar en este ámbito más antiguo de la ciudad, pero con diferencia. Y, bueno, estamos muy orgullosos porque a pesar de todos los avatares y tener recursos muy limitados, hemos llegado hasta aquí. Son 30 años, es toda una historia de la asociación. El objetivo, todos los problemas que tenemos son educativos y terapéuticos. Lo que se busca es la reinserción plena del usuario, es decir, no simplemente que dejen de consumir. Desde ahí, bueno, pues hacemos todo un trabajo a nivel de integración sociolaboral, es decir, trabajamos grupo de pares, familia, trabajo, colaboración con asociaciones, es decir, tratamos de que el usuario se implique en todos estos ámbitos porque para nosotros es la garantía de que se puede mantener la abstinencia en el tiempo. Para nosotros rehabilitación significa reinserción. Sin reinserción no planteamos una rehabilitación porque evidentemente no se dan los miembros para que la abstinencia se mantenga. Hacéis mucho pie en la reinserción laboral. Tenéis, de hecho, varios programas destinados a esto. Inserción sociolaboral, sí, efectivamente. Tenemos dos programas financiados por Política Social de la Ciudad de Galicia, tanto en Pereiro de Aguiar como en la Rúa del Paseo, en la sede de la asociación. Y, bueno, un poco lo que se busca es eso, la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social. Entraría gente con problemáticas de toxicomanía y adiciones, pero también personas que no tienen esta problemática, pero que sí están en una situación de riesgo, es decir, expresidiarios, gente con patologías psiquiátricas, es decir, personas que tienen determinados rasgos que indican que están en riesgo de exclusión. Y para ellos tenemos este programa de inserción sociolaboral. ¿Cuál suele ser la causa que se encuentra detrás de estas adicciones? Bueno, la problemática es multifactorial, que se dice, ¿no? Entonces hay problemas de incomunicación, baja autoestima, problemas familiares, de entorno, pobreza, es decir, hay múltiples, múltiples factores, tanto personales, microsociales como sociales en general. Pero digamos que en ocasiones también destaca quizás una falta de formación o una falta a la hora de programar su tiempo libre, de tener actividades de tiempo libre. Es otra de las problemáticas que observamos. Por eso todos los programas que tenemos son educativos y terapéuticos. En la parte educativa trabajamos mucho la formación y el tiempo libre. Detectamos que son carencias que traen, pues digamos, el 99% de los usuarios que tenemos. Desde ahí ponemos mucho esfuerzo en paliar esta deficiencia porque va a ser fundamental y vital para luego conseguir una buena reinserción. Es decir, para relacionarse hay que tener habilidades, para tener habilidades hay que tener conocimientos. Si no, difícilmente se está en el mundo y esta gente tiene que estar en el mundo y para estar en el mundo tiene que tener habilidades. Desde ahí le damos mucha importancia a lo que tú dices, a la formación, al tiempo libre, etc. ¿Qué tipo de actividades de tiempo libre lleváis a cabo? Bueno, pues tenemos un amplio abanico, deporte por supuesto, martes y jueves. Hacemos una revista que por cierto editamos un número más, que también es otro orgullo para la asociación porque es muy complicado mantener en el tiempo la edición de una revista que prácticamente es artesanal porque la hacen todos los chavales, los artículos, salvo lo que es la fase de imprenta porque no tenemos. Y bueno, es lo que te decía. A día de hoy, ¿cuál suele ser el perfil de las personas adictas o de los toxicómanos? Estos últimos años estamos observando que cada vez nos está viniendo gente más mayor. La tónica de años anteriores era gente cada vez más joven. Sigue viniendo gente joven con problemas de cannabis, alcohol, la típica situación de botellón, etc. Pero en los últimos años sí estamos detectando, el año pasado y este año, gente de un perfil de mayor edad y con problemas de heroína, que era algo que estábamos detectando mucho menos en años anteriores. Es como que hay un repunte del consumo de esta sustancia. Desde ahí, ahora mismo tenemos un perfil de 35 o 40 años, politoxicómano, pero con una adición bastante clara en relación a la heroína. A día de hoy, el problema de las drogas y el problema del alcohol, a pesar de que cada vez hablemos menos de ello, sigue siendo un problema, sigue siendo uno de los retos a los que nos enfrentamos. Es evidente, es evidente. Lo que pasa es que todo se mueve a través de lo que manifiesta la sociedad. En estos momentos se habla mucho de corrupción, se habla mucho de paro, que además son problemas evidentemente importantes y que hay que atacar. Y de alguna manera se está dejando en segundo plano, esto ya lo venimos denunciando en los últimos años, esta problemática. Es decir, no hay una alarma social, el perfil del consumidor no es tan marginal, no está tan deteriorado, no hay tanta gente tirada en la calle como igual en los años 80, a partir de toda la problemática del SIDA, etc. Y desde ahí la alarma social ha descendido. Por lo tanto, como que está quedando un poco en segundo plano la atención a esta dificultad por parte de las administraciones. Eso sí lo estamos observando. ¿Y cree que se le presta la suficiente atención sobre todo al consumo entre jóvenes, fundamentalmente menores de edad, de drogas como pueden ser el cannabis? Que en muchos casos ellos se respaldan en su inocuidad. Efectivamente, sí. Ahí está claro. Es una problemática que es importante destacar. Todos los mensajes de inocuidad que se están mandando con respecto a una droga como el THC, el cannabis. Que es una droga muy psicoactiva, evidentemente. No es tan dura como puede ser la heroína o la cocaína, pero digo no es tan dura. No estoy diciendo que sea blanda. Es decir, crea muchos problemas porque además hay que analizar este tipo de consumo en el contexto en el que se da. Entonces un chaval en plena formación con 14, 15 años, física, psicológica, que introduzca drogas en ese momento en su vida puede ser una causa de problemas en el futuro muy importante. Es un problema psiquiátricos, etcétera, etcétera. De todas maneras, dando un paso más atrás, yo haría también mucho hincapié en el tema de las drogas legales. Es decir, todos los chavales que acaban consumiendo cannabis empezaron por tabaco y por alcohol. Ese es un poco el periplo. Entonces la prevención tendría que ir más allá de las drogas ilegales. Tendría que inicialmente estar orientada al consumo de las drogas legales. Porque evitando el consumo de las drogas legales probablemente estemos evitando que se dé el fenómeno de escalada que se da en las adiciones. Y de los tratamientos ofrecidos desde la asociación, desde Atox Ourense, ¿cuáles suelen ser los resultados? Estamos muy contentos. Haciendo un cálculo así muy a bola pluma. Digamos que del 100% de los chavales que nos llegan, chavales y personas que nos llegan, el 50% terminan el programa y de ahí un 40% a un 50% acaban reinsertándose plenamente. Luego hay gente que lo consigue en menor medida. Es decir, cada persona es un mundo y cada situación es diferente. Pero bueno, estamos muy satisfechos de los resultados. Llevamos 30 años. Tenemos una demanda terrible. Ahora mismo tenemos el piso de apoyo totalmente ocupado. Estamos atendiendo el programa que me comentabas antes de política social, de inserción sociolaboral para colectivos en exclusión social. Casi 50 personas en el paseo y 40 en Pereiro de Aguiar. Es decir, bueno, creo que con estos datos tenemos que pensar que algo estamos haciendo bien. Probablemente no todo. Probablemente haya muchas cosas que mejorar. Pero algo estaremos haciendo bien cuando hemos sobrevivido 30 años y además en estos momentos con una demanda tan importante y con los recursos tan limitados. Porque nosotros funcionamos con tres pisos alquilados. Hay otras franquicias importadas que manejan unas infraestructuras en la ciudad dorense de un millón y medio, dos millones de euros y no tienen tanta demanda como nosotros. Entonces, bueno, en ese sentido estamos muy orgullosos. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Leto, un placer. Muy bien, a ti. Gracias. Y a ustedes también. Muchísimas gracias por estar ahí y animarles a que el día 26 participen de las actividades que tienen programadas desde la Asociación Ouren Sana de Toxicómanos. Muchas gracias.